Y échale mi Sergio, y sigue, y sigue maguey, eso Pon atención a la historia que te digo, estoy viviendo en un viaje al que yo fui Nunca pensé que el corazón me rogaría, una mujer de la cual yo correría Esta es la historia, de una hermosa faraona La conocí, la conocí, la conocí, en un viaje al que yo fui, al que yo fui, al que yo fui Se la encontró, me la encontré, me la encontré, llorando sola por él, la despreció, no sé por qué Ella decía, ella decía, ella decía, que el faraón no la quería, no la quería, no la quería La abandonó por él tanta televisión, ni tener imaginación, que desea decir tontería Pues porque tuvo una visión que desde el cielo bajó, un angelito que muy sabio le decía Tú tan camona, tú tan camona, te llevaste mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Chiquito 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 Cuchi Cuchi No te vayas, cosita, qué bolito Báilale, 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 báilale Y échale el majeño Ay, qué mujer Ay, qué mujer Ay, qué mujer Ay, qué mujer Deja sus bellos ojos Me entregué, me ilusioné, me enamoré Y me lanzaba, y me lanzaba, y me lanzaba Y me lanzaba una mirada apasionada, apasionada Y yo temblaba Y él temblaba Pues la mujer no lo dejaba Lo persiguió, lo acorraló, lo atrapó, y luego, luego lo besó Quería su nuevo faraón, que desde allá se enamoró Me asustó, y gritó, y ya por fin pudo escapar Para poder salvar tu vida Tutankamona Serás cristiana Serás cristiana Serás cristiana Serás cristiana Tutankamona Te llevaste en mi corazón Corazón, corazón Tutankamona Te llevaste en mi corazón Oh, 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 oh ¡Gracias!